Bueno, tú, tú te la mereces, güey. Toma. Ahora vamos a agarrar estos mecos. Muy bien. No se murió, qué onda. Muy bien, dudes. Toma. Un regalito por parte del Mava. Dudes, al fin tenemos Lumina. El nuevo cañón de mano es opcional. Quiero agradecerle muchísimo a quienes me ayudaron a sacarlo. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimo, muchas gracias. La ventaja intrínseca de este cañón de mano se llama munición noble. Las bajas con esta arma, dejan restos. Absorber un resto, comete tu siguiente disparo desde la cadera en una munición noble que rastrea aliados y recarga parcialmente tu cargador. También tiene bendición del cielo. Usar una munición noble en un aliado, los cura y les otorga a ambos una bonificación temporal de daño del arma. Fíjense que me hubiera gustado poder dispararme a mí porque mis teammates siempre están bien guapos. Pero pues no se puede. Entonces, el hecho de necesitar que esté un teammate cerca de ti está muy mal. Bueno, no puedes confiar en que tus teammates van a hacer algo bueno. De verdad que me gustó mucho el diseño del arma. Está bien bonita esta arma. Manches, ¿cómo que no se había muerto desde allá? Bueno, a ver, este wey tiene su... Pues ahí está, vamos a agarrarlo así. ¡Ah, perro! Ahora vamos acá. Es que lo único que no me gusta es el retroceso. Tiene un retroceso bien, bien feo. Ahora, activate. Y vamos a agarrar a este wey de acá. ¡Ah, muy bien, señores! Muy bien. Tiene una escopeta. ¿Y así? ¡Por Joto! Ahora vamos acá. Voy a hacer mejor el video de este fusil de fusión, no manches. Muy bien, vamos por esto. Ahí les va, teammates. ¡Cúrense, perros! Vamos a agarrar a estos weyes de acá. ¡Oh, muy bien! ¡Ay, wey! Me hizo mucho daño este wey. Bueno, a ver, aquí ya me chingué. Vamos a agarrarlo acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! Con una... Con unas granadas. Me co, en serio. Hombre. A ver, curate, perro. Mira, estábamos con Thorn. Con esta cosa, wey. Y ganó Thorn. Digo, y ganó... ¡Mira, perros! ¡Ah, neta! Quería usar mi super antes de... Mira, o sea, éramos 5 contra 6. ¡Ay, enemigos! ¡Qué vergüenza, wey! ¡Qué vergüenza me daría ser como ustedes! ¡Qué vergüenza me daría ser como ustedes! ¿Quién sigue? ¡Ah! Tú eras un... ¡Made! Muy bien. A ver, vamos aquí. Vamos a usar esto. Y luego esto. ¡Oh, muy bien! ¿Qué onda? ¿Y este wey no se murió? ¿Por qué no se murió? ¿Qué onda? ¡Güey! Tú nivel 15. Toma. Y vamos a agarrar este wey. ¡Güey, güey, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Chinga! ¡Ah, ya sé, wey! A ver, ahora necesito un teammate. ¿Dónde están teammates? Es que les digo. Depender de un teammate para hacer esto. Amadas. A ver, cállate Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Muy bien Ahora voy a usar mi super, chinga su madre Ah, teammate Ay, no le di Oh, sí le di, güey Vamos acá Vamos, quiero A ver aquí Muy bien Bueno, tú Tú te la mereces, güey Toma Ahora vamos a agarrar estos mecos Muy bien No se murió ¿Qué onda? Muy bien Toma Un regalito Por parte del Maba Muy bien Ay, güey No, 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 no Bueno, a ver Vamos por acá Ah, perro Vamos Vamos Muy bien Bueno, a ver, vamos acá Vamos a este, güey Dele, perro Ay, güey Oh, oh, oh Ni siquiera tenía pensado hacer eso Solo le iba a dar un melee normal Pero bueno, ¿verdad? A ver por aquí Oh, ese, güey Gilense, estúpidas Más Cállese, güey Ahora vamos acá Gilate, perro Ah, ese no era teammate No le di Qué pedo A ver Gilate tú, estúpida Muy bien Oye Oye, ok, ok Neta Güey Yo no he muerto Ni una pinche vez Y mis teammates Ya han muerto 30 veces Muy bien, dude A ver Gilate, perro Y ahora vamos a agarrar Ah, muy buena Cabrón Cállate, estúpido Y lo va a hacer Activa hasta que se me O sea, hasta que se me hinche El p***o dedo, güey En serio Míralo, ya va ya A ver, ¿dónde estás? Muy bien Buena, dude Aquí estamos los dos Muy bien ¡Lobres, dude! Bueno, vamos a agarrar a este güey Muy bien Ahora Oh, rayos, güey Cállate, estúpida Cállate, estúpida Cállate, güey Truda ya, cabrón Muy bien Ahora viene alguien aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto es lo que necesitamos hacer Muy bien ¿Quién necesita heals? Mira tú Tú que vas allá Tú que vas allá Tú que vas allá Tú que vas allá Ahí te va eso ¡Neta, estúpida bala! Hasta acá atrás Muy bien Ay, ese fue el pendejo del Mike Muy bien, muy bien Ay, estoy en la granada Oye, ¿qué onda? Y luego no tengo teammates ¿Dónde están? Es que siempre tenemos de lo menos Es lo que les digo Gílate Gílate Gílate, estúpida Muy bien ¿Quién se quiere gilear, estúpidas? ¿Se dan cuenta Cuántas veces fallé? Es que es bien Poco consistente Este güey En serio Muy bien ¿Sabes qué? Voy a agarrarlo Y te voy a curar a ti Muy bien ¡No manches! Lo acabo de curar, enemigo No seas mamón Tú también Toma Muy bien Muy bien Acabas de mamar ¡No! ¿En serio tenía heavy? Están las bolitas Haciéndome tibag No manches Mira, por aquí viene alguien Muy bien Venía el cabrón Te la pelas, don vergas Mira, por acá viene alguien Muy bien Ok Ok Seguido ya por mí Oh, rayos Rayos, changos, monos Se murió, güey No mamen, enemigos ¿En serio? ¡Ajá! Único que puedes juntar Es con tu equipo Y tu arma Con mi arma, Jax Porque mi equipo A veces Es más, mira Ya se fue uno De nuestro equipo O sea Muy bien Toma, Meco Toma, Meco Maba, ¿verdad? Ay, ese Mike Güey, ya tienen heavy No manches, Bungie Qué asco Es el heavy En serio Jax, jax, jaxe, güey ¡Dude! ¡I'm gay! Ay, güey Es que Cuando tienen escopetas Que están así Nada más atrás Qué vergüenza, ¿no? Muy bien Y ni siquiera hace nada Mira Yo estoy teniendo Que hacer todo, güey Ahora es Bien Ven Cosita Eso Ahora Gilate tu perro Ok Granaduki Ah, perro Ah, disculpa Pero Le di muchas más veces De las que salió ahí Muy bien Muy bien No Quítate No manches No Yo estoy seguro Que le di más veces Como que registra Más los tiros Esta cosa, dudes Cuidado con ese pendejo Neta, dudes Gilate, perro Lo mataron Aquí estás Mira No Yo estoy seguro Que le di más de una vez Mira ¿Qué digo? Qué pedo con ese, güey Güey El pendejo de atrás ¿Dónde se murió? No Mamadas Mamadas Mira Estaba un charro en cubrir Cállate Ay, güey No No mames, bungee Es que No puede ser Que no se haya muerto ahí Neta Nada Este Fíjense que No No me gustó O sea Es que está padre y todo Pero Depender de teammates No mames Bueno, dudes Espero que les haya gustado el video Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye Vá Porés Vá